Hola, bienvenidos al Señor de Pensar decía mi novia ¿puedes llamarle Señor del Cansillo? pero eso sería un conflicto con Bota entonces he dicho, bueno, pues mira, Señor de Pensar y mucho mejor y le dice, bueno, ¿y este canal para qué sirve? pues para nada, efectivamente, como todos los demás pero aún no sirve para nada, dices entonces, ¿no sirve para nada? ¿qué pretendes hacer con esto? pues siempre he tenido la afición de decir oye, me gustaría ser presentador de televisión pues mira, ya tienes el canal, ya tienes el presentador me falta todo el resto del equipo, falta el cámara las luces, el maquillador el screen girl que no sé para qué sirve, pero ahí siempre está en el guión en los créditos, te dicen screen girl screen boy, no sé no sé para qué sirven, pero bueno, siempre hay una entonces he dicho, bueno, y entonces ¿qué vas a contar en tu canal si no sirve para nada? bueno, pues efectivamente, como todos los demás no sirve para nada, pero voy a contar cosas que se me pueden ocurrir cosas que dices, he pensado no, 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 es lo típico, ¿no? he pensado no he pensado, sino he pensado, así, quitándola de he pensado en tal cosa voy a contaros qué pienso sobre tal cosa y entonces en cada vídeo que haga pues una cosa que he pensado o he pensado pues ahí la expondré diré pues hoy he pensado de qué es la libertad o por ejemplo qué es la relación de trabajo o por ejemplo es decir ¿qué sensación te da entrar en un baño público? no sé, cualquier cosa no tiene que ser puede ser algo importante puede ser una tónica tontería y la idea es que tal como yo lo cuento o sea, como yo soy un canchino pues contadlo, sí, canchino pero por lo menos que diga o sea divertido o sea interesante o si no le gusta a nadie pues bueno, mala suerte pero la cosa es decir joder, pues me expreso, ¿no? le puedo hablar a la cámara y sin aburrir a nadie el que me quiera ver me ve y el que no, no pero no es como si le hablas a un amigo o un familiar o a tu novia le empiezas a contar tu rollo y te hace como que te escucha pero no te escucha o directamente te dice mira, no quiero oír nada más o en fin puede pasar mil cosas pero aquí en esto de YouTube pues tú sueltas el rollo tal cual pasas a la cámara que la cámara es muy simpática y entonces ni te responde ni te replica ni te corta te escucha eso sí, diálogo ninguno no hay posibilidad de hablar con la cámara pero por lo menos tú la miras, la hablas y ella te escucha, ¿no? aparentemente entonces ahí es la cuestión yo puedo contar cualquier rollo tirarme 10 minutos o 15 o 20 minutos soldando el rollo y el que le interese me dirá pues lo seguiré y luego ah, pues este tío es un cachondo o este tío es un gilipollas pero por lo menos sé que dices tengo la oportunidad de expresar lo que siento o pienso al mundo lo que no voy a hacer son tres cosas no voy a hablar de mí de mi vida me da igual creo que a nadie le parezca interesante o sea interesante mi vida no creo que sea interesante para nadie no voy a hacer relaciones eso de los 10 mejores los 10 peores los 10 y tal no, porque yo no sé quién para decir quién son los 10 mejores ni los 10 peores y además hay montones de vídeos donde hablan de los 10 mejores películas los 10 mejores videojuegos los 10 peores videojuegos los 10 peores películas los 10 famosos más famosos los 10 famosos más tontos lo que sea en ese soy yo no voy a entrar en ese juego yo no voy a hacer decálogos ni nada de eso y bueno, pues eso no voy a hablar de vida no voy a hacer decálogos y lo tercero es que no voy a criticar a nadie que haga lo mismo que yo yo soy crítico puedo criticar a un político puedo criticar a un empresario puedo criticar la situación social pero no voy a criticar a alguien que haga esto mismo se ponga delante de una cámara de fitoterías porque yo creo que es lo que estoy haciendo entonces sería como un poco absurdo criticarse es como que se pierda el propio tejado entonces yo no voy a criticar a nadie que haga lo mismo que yo así que el que haga se dedique a hacer vídeos en internet me pasa muy bien que haga lo que quiera y ya está bueno pues si os interesa el canal pues lo seguís y si no pues no lo sigáis yo nunca voy a pedir tampoco ni que no se suscriban ni que me hagáis like ni dislike ni me pongáis comentarios quiero que la gente sea libre que quiera me sigue me sigue el que no me siga que le dé igual me dé igual así que ya está eso es todo pues nada el que quiera pues ya está tienen este canal puede ver las tonterías que he pensado y las son las que voy a hablar y el que le interesa bien y el que no interesa pues nada venga hasta luego